Hola amigos que tal, bienvenidos a México en World Radical, World Radical 4 Bueno estamos aquí en México como tú eres mío, en México y vamos a enseñarles hoy la carrera de nuestro Hyundai A ver que tal salgo Venga, 40, izquierda 2 Cuidado, aceras por puertas, izquierda 3 Derecha 3, para derecha 3, 60 Derecha 3, y derecha 3, sigue centro, 60 Luego izquierda 3, e izquierda 3, 60 Izquierda 3, y derecha 3 No manches Luego izquierda 3, para izquierda 3 Luego derecha 3, y derecha 3, abre, sigue centro Izquierda 6, por puertas, para derecha 6 Izquierda 5, para cerrar la derecha Vamos a ver Izquierda 6, eh, ten cuidado Aquí, aquí, vamos pa' atrás Izquierda 6, por puertas, para derecha 3 Vamos a ver Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Izquierda 6, por puertas, para derecha 6 Izquierda 5, para cerrar la derecha Izquierda 6, para derecha 5, y luego en orden Luego izquierda 6, cerrada izquierda Para, 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 para Madre que encamina este coche Vamos a ver Vamos a ver Izquierda 3, para derecha 4, 60 Izquierda 6, para derecha 6, 40 Luego derecha 4, y cerrada izquierda Derecha 3, para izquierda 4 Luego derecha 5, para izquierda 4, derecha 4, y cerrada izquierda Cerrada derecha Muy buen Izquierda 5, para derecha 4, y 40 Cerrada izquierda, 40 Cerrada derecha Izquierda 3, para derecha 5, izquierda 3 Luego derecha 5, para izquierda 3 Y cerrada derecha Joder Izquierda 5, para derecha 6 Izquierda 4, para derecha 5 Luego izquierda 3, y 60 Caputón, sigue derecha Cima, y centro Derecha 3, para izquierda 3 60 Derecha 4, para izquierda 4 Luego izquierda 6, para derecha 3 Izquierda 3 Derecha 2, 80 Sigue centro Izquierda 4, izquierda 2 Izquierda 2, muy agosta Ah, ahí se la fue mi culpa No, ahí No, ahí Izquierda 3, de derecha, para derecha 5 Izquierda 6, encima Yo no tengo más de proceso No, así Derecha 5, encima Luego izquierda 4, para derecha 3 Y cerrada izquierda Joder La niña No se es Que tranquila No, supongo Aguas Mierda 6, correcto 40 Por agua Luego derecha 2, clara izquierda 2 Derecha 4, de peligro Mierda, estoy un campeón Cerrada derecha y cerrada izquierda Eh, ten cuidado Tengo un tiempo de cerrada, hombre ¿No es arriba, ahí? 70, encima y salto Derecha 3, 40 Luego izquierda 3, ¿sabes? Está bien, está, hombre Izquierda 3, para izquierda 4, meta Joder, puta mierda, da del huevo Bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Pues para Para la próxima Pues para Así que nada Estábamos aquí en México Y Y De la carrera ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!